Si quieres ponerse a mi libro de la celda Si quieres preocuparte sin agarrar Una jornada que si no lo haces la venta Lo que no pude con mis orezos Y los amas es que nunca te superan Pasamos el estilo del amor Ahora no puedes decirnos Hola, hola, hola Vamos a las de tu y yo Y me ponemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y siquiera puedes mirar Y me miramos el otro Los labios no quieren soltarse Y ahora que ni el mismo Cuando nos ponemos El grupo de amigos nos hicieron Levantar las manos ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!